El objetivo de esta propuesta es mapear toda la oferta que hay asentada en la provincia de educación superior. Me refiero a educación universitaria, educación superior, institutos superiores, público, privado, presencial, a distancia, permanente, a término. La idea es reunir esa información y georreferenciarla para que uno pueda ver no solamente qué oferta hay, sino también reunir y mostrar información sobre quiénes son los estudiantes que acceden a esa oferta educativa en la provincia de Entre Ríos. Hemos depositado mucha confianza en este trabajo porque sabemos que nos va a permitir tomar una decisión de conjunto, respetuosa de la regionalización y de lo individual de cada una de las instituciones, lo que hace a la identidad institucional, pero además cuidando el presupuesto en función a que llegue a todos y en función a que cada uno de estos estudiantes tengan las mejores posibilidades de formarse en aquello que ha elegido formarse y que tenga la posibilidad de hacerlo en su región, en su localidad, en su departamento, ya sea en la universidad o en los institutos y que de la misma magnitud pueda tener además una fuente de ingreso laboral rápido porque es lo que se necesita.